Claro, José. Estuvimos en el lugar, estuve recorriendo el barrio, conversando con familiares, con vecinos. Primero, cuando hablamos temprano con los familiares, no sospechaban que pudiera ser una especie de venganza, ¿no? Porque lo que dicen es que lo habrían matado a Lazarte una vez que lo identificaron como policía. Esta es la información que circulaba. Sin embargo, cuando hablamos temprano con algunos familiares, ellos nos dijeron que no veían la relación en ese momento. Más tarde, con el correr de la mañana, hablamos con algunos vecinos que empezaron a relacionar ese tema. Incluso desde la policía están encontrando algunos motivos para creer que podría haber sido una especie de represalia por el detenido de la semana pasada por Edgar Jiménez, del barrio Las Piedritas. Esto porque serían familiares los delincuentes, serían familiares los homicidas quienes mataron, tanto a Sánchez la semana pasada en la autopista de Circunvalación, como quienes habrían asesinado anoche a Lazarte. Hay cinco detenidos ya por este hecho, ¿sí? Eso nos acaban de confirmar acá en la división de homicidios. Hasta el momento se conocía que habían cuatro, así que han agregado un detenido más. Y lo que nos han contado también aquí en el lugar es que podrían haber más personas detenidas por este hecho. Lo cierto es que se viven horas fuertes en la fuerza policial a raíz de estos dos hechos que han sido muy seguidos y que han terminado con la vida de dos policías. Dos policías jóvenes en ambos casos. En el caso de Lazarte, recién había ingresado a la fuerza policial, había ingresado este año, tenía 22 años. Y por ese motivo no llevaba un arma, es decir que, bueno, no podría haberse defendido tampoco de esa manera. Había dos hipótesis que se manejaban, incluso hay todavía dos hipótesis. Una que podría haber sido en ocasión de robo, podrían haber intentado robarle la moto a Lazarte. Él se habría resistido y por ese motivo lo habrían matado. Y la segunda es la que contaba recién, que podrían haber descubierto que era policía, lo podrían haber reconocido y por ese motivo podrían haber terminado con la vida de Lazarte. Seguramente con el transcurso del día vamos a conocer más información al respecto. Bueno, muy bien, Angie. Muchísimas gracias por este informe. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto y prestandole mucha atención a la información que estás trabajando. Seguramente hablaremos en unos minutos más. Nosotros venimos acá.